NIIIIIIIIIIIIIIIIIII Usted es Ranked me siento con una seguridad, men ¿No es? O sea, lo único que me da miedo Que tu me llamaste y me dijiste Hay que jugar un Ranked Porque yo sé Que vamos a ganar el Ranked por que Estoy... He despertado con ganas de que voy a ganar una ranker, jugamos. Ningún problema. ¿Cómo si ganamos? Sí. ¿En qué system fue? En la system... El hueso no es buena. Mmm... Baneé en Warwick, todo eso se me ha... Yo voy a banear Warwick. Yo voy a banear Warwick. El otro equipo está como que... ¡NAME WARWICK! ¡NAME WARWICK! ¡NAME WARWICK! ¡NAME WARWICK! Está rotísimo. O sea, yo no lo dejo. ¡Me temen! Está la gente... ¡NAME WARWICK! ¡NAME WARWICK! ¡Y WARWICK! ¡Joyorch, vamos! Si te digo Focus Echo, te pegas al Jim. Y si te digo Focus, Jorick, te suicidas. ¿Te sentió común? Nada más, no podemos hacer una jugada, pero Dios mío es un arma. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde se va? Va a chequear con el colo. ¡Jajajaja! Espero poder grabar todo el tiempo hablando. Como de un momento que ya voy a decir... ¡Jorch! ¡SIN MICRO! ¡Jajajaja! 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 ¡Wow! ¡Uy! ¡El ping! ¡Jajajaja! 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 ¡Para ti, para mi no! Para mi es jugar armado normal, es 85ms. ¡80! ¡Ah! ¡Pero antes! ¡1000 de ping! ¡Uh! ¡Jajajajaja! ¡Oh, encontré un Jim... ...encontré un Jim tranquila! ¡Chucha, que me pegas caso! ¡Aca esta el teórico! Sí, sí, tranquilo, tranquilo Está loco ese, creo que me pega más Cuérame full, cuérame full, déjame Déjame más, 50 Cuánta, George Oye, pero que te vas a un lado Guardeando Nunca en tu vida te guardeas ese lado del mapa No Te cubro acá, te cubro Ven, yo me curo, dale, dale Te mueren, ay Dios, no Uy, dale, 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 se muere Uy, bueno, bueno, bueno Ven, estas ranked, estos Ven, estas ranked, estas ranked son quemadísimas Esto depende de que sea en bronce 1, mínimo No creo Si me ganas las 5 primeras O sea Yo no me espero en bronce 5 Ahora me lo dan Me da un cartón 3 O sea De eso se trata, serie O sea Uy, como se cura, man, mira Es más bajo Oh, mira ese chimp, ves Ven, a mi ¿Quieres morir? Oh, he guardeado como para que piensen que no estás Oh, que valeas donde yo estoy Para que crean que no estás pues Si, mi sopa es base, como todo mi sopa Uy, mi sopa es base, como todo mi sopa Uy, esto es lo peor Era para hacerle focus Uy, ya, ni perdón, me quedo Men, una Q Y nada Uy, el ping, el ping Carajo, estas porquerías que tira a Yorick, bájatela Deja a farmar Ah, las pantalitas Uh-huh Ven, algo me dice Voy a guardear Voy a guardear Luego dice que sabía, estoy en plan Ahorita di todavía Anda bardea, yorick Se me cae la cum Tengo 53 acumulaciones de League of Draven Así que Por ahora digamos que me mantengo en mi level Acá tengo el Stun Acá tengo el Stun Uy, sí Uff Uy, ay, ay, ay Epa AHH Bien, eh, 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 eh Uah Uff, 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 uff Recubrieme, que se dice de nada No sirve para nada Traficado rimas Traficando rimas Lucas of History Te van a hacer copyright por lo que estaba de decir Bien, 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 dale Dale, 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 dale ¿Quién insiste? ¿Quién te conoce, papu? Ahorita el Jinx tendrá que potear al Jorick ¡Ay control de mierda! ¿Por qué viene el Jorick Support? ¡Dos! ¿Por qué te mueres? No muerto Tres, y si Apúrate que piernas Men, le llevo... me lleva Le llevo, me llevo Ay, se me cae la cabeza Cuando eres pro Déjame el Gordo, déjame el Gordo Vamos a ver Gale a los que tienen menos vida, obviamente Tranquilo, tranquilo Hace lo que hago Mira, pum, ay no, no Lo peor es que no te lo llevaste Sí lo lleve, a la hoja, a la arriba así Ay, una competición Ah, dice que el min no está, ¿no? No, no, el top no está Alguien al Jorick Uy, alguien al Jorick Banquísimo Sí, ahora van a hacer un crack Solo porque tuve la intención de bancar Pero entra No, no, no entra No, no, no entra Uy, va a darle, va a darle Uy, está atado Oh, su madre La llevo, me la llevo Uy, casi la llevo Al Jinn, al Jinn, ven Al Jinn, no sé qué haces Uy, sale del pasto Maldios Un poco de por favor No Déjame el gorro, déjame el gorro Ah, ya yo activo esto Dale, dale Ah, así que voy a, déjame Vamos, salí, salí Bueno No Ah, por favor ¿Cuántas huevas puso en el piso no? Puso como 3 creo Uy, me desustó Baja ahí, baja ahí Se rompió su ward no? Creo que sí, baja ahí, cuidado Ya, con un L, con un L, con un L, de regreso Tranquila, tranquilo Por algo está que, por algo está que entra bastante el Jinn No lo creo tanto en este A ver tu chaco, esta me bajada, ve A ver tu chaco Está bajando Está subiendo, ven Ah, me salí con la justa Opa Uy Ah Se me murió otra vez por bestia Epa Ups Corre, corre, corre ¿Qué te salve? ¿Qué se dice? De nada No se le para nada Buena, 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 anda Ah, bueno Matabas al Dino ¿Qué te he dicho hoy en día? Estoy inspirado Ah, si es yo ¿Cuánto de farm le llevo? ¿Tú? ¿O yo? A Yorick yo le llevo, a él me lleva 7 Los dos 7 Tú le ganas al Dino por 10 ¿Y ahora? 10 En realidad era 9 ¿Ya? Pero yo dije 10 para ser bueno Ah, si Acabas de estrenar la poca emoción que tenía Ve Estrandal in the world Se cagó ¿Qué? No, 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 no vi a la vi No vi, no vi Dad 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 No, no caí baja la vi Es el Tonglish, ve Es el Tonglish Uhhh, me quedo yo Vente, vente, vete, vente Te muero solo No yorick, pero mueren por los 2 on Ridicente Vente, no tengo nada Vente que no tengo nada No llaman Ves Jejejeje Puta, no pensé que eso me gastaba Peques como mierda Bueno, me mató el support Ah, bueno, te mató el support Ay, y sigue acá 0-0-1 ahhh... escuchaste? ah, vese como baja? un shh, el enemon la poder me base, que impotencia, man ahi voy voy de una Q se me hace i ahhh la tuve ulti para matar la ganó y a la ulti a la ulti Jorik 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 Одна cosa así Jorik Jorik Segin se cree malo Quese que se le pego al Quese que se le pego al Oye se es No, no, se cree malo Yo le pego a ese Es mi terreno Es mi torre Es mi torre Venga Práxido 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 Ya fue ya, voy base El único bar que tenían creo que era la E de Jin, así que Voy a comprar la bota La bota mejorada, voy a comprarla La bota mejorada Este de frente voy a comprar la bota mejorada Y... El fragmento de Kirchis En español Fragmento de Kirchis Fragmento de Kirchis Kirchis, Kirchis Ay, lo siento Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Bien George, más 10 Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Veamos en que anda Draven Venga bot, venga bot Voy a dar la chequeita, pt Hay el Jin, hay el Jin Hay el Jin, hay el Jin Queda por acá, eh? Y... caída Se muere la Lux Ya, déjalo, déjalo Tira me la saca de mierda Ah, bueno, se quedó acá la E Ah, la E rebota en su huevada Digo, la Q rebota en su huevada Están yendo... Draven ahora sí Ah, chequea por favor Para robármelo con un ulti Ete 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 De una ulti y dos Q, ese Jin se desaparece Ufff, que si te cae Jin está muertísimo Charbandy, pana que vales Pana, pana Ah, me gasté War, cierto Yo voy a hacer War Muy bien acá, me distrae No hay visión En realidad el dragón sí hay, es lo que importa No puedo formar bien No puedo formar bien Beso el Jin Me he pensado que se iba a venir para acá porque se cortó la vía ahí Es que van a sacar la maestría Que se la crea Ay, Jin ya lo he pensado a veces Dijo, tiene War La verdad es que no, fue deducción ninja Me la evita que subiera, está resignado Ya fue causa No Jorge, quita a mí esos huevas que tira el Yorix Yo no puedo formar Tampoco te vende desde el loco en los tumpes Es Bien, ah, más de esto Ay, la gente está que se esclamina tan rápido Fuerte el campeón Inútil Le dijo inútil, ¿ves? Le dijo War Un poco palabras O sea, War Un War es más útil que él Un War es más útil Un War es más útil Ya no está bankeando para nada, bien Ni siquiera nos han bankeado Tuve la intención de bajar, pero bajó tan mal Que se tuvo que ir Bajó, que tuvo que subir Porque todo lo que sube Tampoco la detalle Aquí viene el flos Yorix Yorix Reducción Mira, 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 mira a Tecrack Cuidado, cuidado GORIX ¿Qué es el río cuando están todos acá abajo? Cuando están todos acá abajo, tú vas para arriba La V solamente está en... No, no, digo, los dos peones son todos Los que hay acá La V ni se aparece así que... Ahora con calma ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Vamos, vamos, vamos A por el GIN No te quedas No te quedas ¡Ah! ¡Dios! ¡Chápalo! Venga, la V, cuidado que la V Vamos para arriba, vamos para arriba ¡Está en la V! ¡Está en la V! ¡Está en la V! ¡Slo siento! Gracias Es que es mejor que mueras todo, que muera yo ¡Cállate! ¡Adiós dice! No me pasó nada porque soy de pieza Pinch, pch, pch Qué buena esa Vos esos es un guía Sí, pero nos vinieron 4, pues Pienso, el Gin va a ganar El Gin no ha muerto, pero va a 003 No ha matado tampoco Pinches bronce ¿Por qué? ¿Eso es lo que somos, o no? Tú Y yo pronto todavía, todavía va a ser pronto pronto Qué piso, esa porquería que tira ¿Puedo farmear así no te digo esto? ¿Los fantamos de Yorick salten a ti cuando te da con esa cosa que no está? ¿Te parece una buena? Creo que sí Como siempre tengo que estar de frente, no puedo hacer nada Creo no, aquí es No sé cómo me estás preguntando Miren qué espeso el mini tío Debería de irse a la mierda, no se ha afectado lo que quieran Esta partida no voy a decir a nadie que estoy grabando No se jodan Sorte inútiles Ah, pero el late Ah, pero el late Y eso es todo Como la kata Como la kata Sorte inútiles Como el nede de acá Seguro están, están, este Afectada con G Pégale todo más, si me pega a mi Te que le pego, te que le pego a verla Te pego como con estilo, ¿ves? Ah, el tío ya le agrega la seguridad Oh, clásico Viendo con ulti, ¿ves? Si, 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 si Igual se caía Ah, di 3 Ah no, 2 Veo que su vida apareció Me diste, bestia Lo pegó, pegó Lo guardé Ah, bueno, bueno Tu arma aquí no la ¿Eso qué es? ¿Es la ulti? Ay Uy, la Chere, chere Flashazo Hala, lo que Cuando te curo me quita un montón de mal Me curas, Frank ¿No quieres que me muera? Bueno, después de que me abandonaste Tenías que hacerlo, men, si no me moría No te curo me quita un montón de mal Uy Qué espeso el Jhin Men, parece más espeso el Jorick No hace nada Repo Ya lo peché Ah, lo que baja ahorita 3-1-0 Venga, celuco, celuco, mira como estoy No te metas, no te metas El re-veneza El re-veneza, ven No te cuentes que te vento El re-vene, vete Vete, vete No puedo salir, no puedo salir, no puedo salir. Siquiera, a ti no se te puso nada. Ay, si. Ah, que hagan con tu escudo si puedo salir entonces. Qué triste este flameo. Venga. Me quedo, me quedo. Esto se va a caer por la gente. Si. Yo la veo. Yo también la veo caer por la gente. Ay, Dios. ¿No podrían jugar aunque sea un poquito en team decente? Si. Hasta que te meten 50 nassos para que se muera un poco. No. Tengo un nassos. Yo estoy metiendo ahorita. No puedo hacer nada, amigo. Entra, entra, entra. Metes tú, muerto. Agregó el papu de papus. Vete, no, ¿qué haces? Pégale, Alec. Jajaja. Acá está bien. Bien, ¿ah? Ay, Dios. Qué espesos. Uff. Tío. Ay, Dios. Oh, no. Vi a la misma. Miren ese ulti. Uy, qué basura de ulti. ¿De Jinx? De la basura de la ulti. Lo tenemos ahorita. Mira, mira. Mira qué es el Jota. Mira, mira, mira. Ay, Dios. Trunle. Vamos, Trunle. Vamos, Trunle. Vamos, Trunle. Trunlecito. Ay, Jorge. Jorge. ¿Estás viendo el mapa? Ah, no, no. Estaba viendo a... Qué huevón que eres, Dios. Ay, qué huevón. Estaba viendo al Trunle. Estaba viendo al Trunle. Man, ¿qué pasaste de este? De verdad. Ahí sí. Vete, vete, vete. Vete, vete. Pero se murió. Pues está heridando. Se muere otra vez. No, es un Drunle. Lo que baja. Lo que baja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, qué peso. Ven, ven. Uy, no nos compran nada. Vendiste al Jarvan. Si no me dices, no matala a mí. Ven, pon eso, peo. Qué huevón. Ah, tomamos, tomamos. Vendiste al Jarvan. ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete! 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 Dios, no puede haber más team porquería que no hay. ¡Para que es este! Oye y se salva. ¡Y se salva! ¡Dios! ¡Ah, yo voy, yo mato a este. ¡No! ¡No! No sé dónde se fue ¡No lo tengo! ¡Ya, compadre! ¡Chao, compadre! ¡Ah, Dios! Es que no tenemos equipo, pues, huevón ¿Con qué equipo vamos a juntar? ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Aleco! ¡Aleco! ¡Ay, pero obviamente no es esa porquería! ¡Ay, ya vi no la vi! ¡Dale, puta! ¡Dale que no! ¡No te rindas! ¡No te rindas! Si hubieran ayudado a Bot, no se hubieran tumbado todo, todo, todo ¡Ay! Lo peor es que le decimos Tetofearte con mi Team Manco Tu Team Manco ¡No, ya! ¡Ya la vi, ya la vi, ya la vi! ¡Cuidado! Ven, esto si nos forzamos un poquito, tal vez la levantemos Pero la veo bien complicada, de verdad ¡Vamos, Bot, vamos, Bot! ¡Vamos, vamos, ya! ¡Ay! ¡Te la lleva el animal este! ¡No, no, 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 no! ¡Vete acá puesto esta hueva! ¡Ah, no está! ¡Varón dice, varón! Ven, no se puede ni mantener el mismo No, no, dice que el otro tipo está seguro No, no, ¿sabes que es fortísimo? Como experto junglero, yo creo que eso es eso ¡Puta, como experto junglero, creo que lo que está diciendo es en él! ¡Ya ve, 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 ve! ¡Armea rápido! Jehován es un experto junglero No, yo si Stop junglero Volví a sol He dicho junglero ¡A 빼na 게ılda A ver, Raúl! Ven aMO se ha contratado, tiene poquísima vida no le bajo nada ay, pero ando esperando ya, que estoy pegando a un alquito te contó, me dice, me dice que maldiente no, nos falta tiempo tumbamos algo, sigue tumbando ah, me estoy si, una de todas venga, venga, venga venga, venga, venga venga, venga, venga venga, 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 venga venga, 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 venga si, 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 Jhin es por acá, cuidado venga, 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 venga venga, 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 venga venga, venga, venga venga venga, amigo, con un poquito de suerte esta partida se puede levantar este, esto no hace que se quise ni de junto jajajajajaja, te trape, ¿cómo les...? oh, ay, no, Dios venga, 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 venga ah, sí, me gusta por supuesto pero por fin pero ya la vida el inventario la bonita y para ti de lo que está sí pero es un punto en un buen muerto fue muy bien en el otro lado donde llevamos el trabajo y te llevaste una quinta por favor por el malador pero lo que yo no puedo gritar ahorita pero en la esa y el cumple que yo me atendí a ser el pp pero no ojo pero que es pero pégale hay que seguir puchando vos nomás mira mira y sus ojos ven bot vamos a tomar mi una vez y ahora voy a romper esa cosa de bot y jueguen voy a romper esa cosa no muera cuidado vamos vamos esto estoy trabajando un gasto es que tal su forma que que es en Corea WTF Tenemos un entrenador Pokémon acá Ah, viste esa jugada Esa place no te la hace ni un Taker Luego hay otro de Willypuffo y de Gin Ah, si me vale Necesito que te hagas un video de sacerdote Ay, me la robo el animal de este No importa, ¿entiendes? No importa, ¿entiendes? Va, 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 va Estoy super, pero estoy rautísimo ¿Tú y yo querremos estar? ¿Estamos cargando ahorita esto? Sí, tengo un minuto, no me lo puedo creer Tengo tres kills A ver, si ganamos esta partida El Taker Deberíamos Deberíamos ir a bot los dos, ¿no? Por eso, ¿qué has estado olvidado? No, 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 no ¿Cuántos están ahí? ¿Cuántos están ahí? Vamos a bajar todos, vamos No te atrevas a presionar ese botón Draven regresa en un momento Hay que puchar Alguien hubiera puchado Meade Y fácil tumbar Sí, pero pucha, tenemos un timo para apagar eso El timo está apagar eso El timo está apagar eso Ya está ahí por Nunca me eché por tal, alucinan ¿No está roto con Tarik? Bueno, con cualquier Yo nunca me lo he hecho ¡Oh, oh, oh! Tengo que puchar Yorick y Jijin Ya, ya vamos Vamos Ustedes, ese Yorick Vamos a ver si guardé por acá No, no, ven todo más Ve, 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 son dos contradores De guardar, de guardar, de guardar De guardar, de guardar, de guardar Y en Meade son tres contradores de nuestro team Y no se da cuenta Si se da cuenta, se se va a apagar Mátalo, mátalo, mátalo Ve acá Aca, el Jiricachup Ven, cojudo, ven, cojudo ¡Vamos! ¡Aca estoy! Sabía, realmente bronce como es ¡Yorick, necesito que me cures! ¡Curame, curame! ¡Casi! ¡Por qué mierda no me curaste! No tenía para curarte Si yo tenía para curarte, te curaba Ah, la tenías No, estaba en culo Ah, estaba en culo Ah, estaba en culo Si Ah, si 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 Pero te llevaste tranquilo, ¿no? Si, me lo llevé Oye, ya te sabes, ¿qué esperas? Oye, yo no tiene la misma cantidad que el que yo Y tiene unas asistencias Pero el resto que me roba Yo tengo un farm de mierda Hay que pushar la línea Hay que pushar lanes ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos? Eso pues Está pushado Estamos defendiendo toda la línea que ustedes vendieron Pinches normales Pinchas normales No hay nada de línea que vendí ¡Oye, por! ¡Oye, por! ¡Oye, por! ¡Oye, por! ¡Oye, por! ¡La mejor selección de esta banda! Pero un vestido para un vestido ¡Oooor! He recutiendo de Kills Un par más de Kills Y ya, me empato Vendime un par de veces Oye, ¿qué pasa? Yo creo cuatro une Ya, otro día Me parece un cambio interesante Mira, tú vienes y yo me voy Chao Bien, yo me voy Critica Ver que alguien baja O por ejemplo, E cuando está Sube, sube Sube, sube A mi ni un máximo Por así A mi también Me sube la bilirubi Me sube la Cuatro Está arriba, Yorick Creo que pueden trasorar ¿Qué sí? Sí Sí, Dan Ya puedes Están bajando 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 5 segundos A la mire Me miro que me quente, claro A todos, te quiero Toma, toma 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 Pusche 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 Ahí se ve si se va uno Por favor Lo único que me preocupa Es el Yorick Hasta nadie me lo bajo Es bueno Yorick, dime quién se fue Por favor Nadie, nadie Nadie Sigue matando Tú sigue puxando Toma, tú sigue puxando Ah, se murió Soy un capo Se muere, se muere, se muere Bueno, bueno Sigue, sigue Pusche hasta el nexo Pusche hasta el nexo Uuuu Sua Fuera Buena, buena Eso fue World Eso fue World Si los motivo Estoy flameando para YouTube Bien Al final Fue como de Javi Amb 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 ¡E presenta el enorme Hajdu GSAT! ¡ bala 2 ahí abajo! ¡que se me va a hacer!? No tiene gastos ¡gamos! ¡ganamos! ¡p extinction! ¡que postia! ¡ hilipe un chakryle! ¡cogamos! No pasa nada Voy a cortarte al negro ¡Pullea! 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 ¡Dios! ¡Sanado! ¡No abre! ¡No! ¿Cómo se carrea en esta partida? Pero el tiempo es inmemorado ¡Hemos cargado! ¡Hemos cargado brutal! ¡Portamos abajo! ¡Para abajo! ¡Ven! ¡ way! ¡Ven a abajo! ¡Ven a abajo! ¡Ven a abajo! ¡A la torre! ¡Ven a la torre! Falta para que se hagan un Vamos a correr ¡Pandas! Esto se gana, esto se gana ¡Que alguien baje! Ven, ven, ven ¡Pandas! Alguien baje, que alguien... ¡No, Lux! ¡No, Lux! ¡No, Lux! ¡Ven, ven! ¡No, que se ha roto! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡No, no, no! ¡Ponte las cohetes! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Easy! ¡Easy! ¡Tremendamente World! ¡Vamos, carajo! Esto se gana, esto se gana Esto fue un World... Pero de bueno... ¡Ves! ¡Datsu! ¡Datsu! ¡Porque tiene este tiempo! ¡Datsu! ¡Vamos con 4 kills, 7 muertes y 12 asistencias! ¡Dios! ¡Esa partida es eh! ¿Quién es Blue? ¿Quién es Blue? ¡Acai Blue! ¡No, deja, deja! ¡No, deja, deja! ¡A ver si se lo robo! ¡bes! XxK ¡Ah, dios! ¡Me sube la Blitz, provina! ¡Ay! Cae guardas, cae guardas O sea, juntos, juntos y la hacemos, juntos y la hacemos Juntos y la hacemos, yo sé que, ahí va, va bien, va bien, va bien Bien, bien, ahí va bien, cuidado, 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 juntos, juntos, juntos Bueno, 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 todos así juntitos y la hacemos Juntos, la salvé, ¿qué haces a esa? Gracias Juntos, la halló, no importa, tú mató, tú mató Espera a los minions, espera a los minions, no hay minions Pero tampoco va a haber torres, tranquilo ¡Ya! ¡Ah, mi trato! ¡El Bebler! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Jorge! ¡Cero va a ir! ¡Cabate, que arqueza, empate! ¡Ah, no, mi que el champán! ¡Sabe va la que es! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ven, ganamos, ganamos, ganamos! ¡Ganamos, ganamos! ¡Tumba todo, tumba todo, tumba todo! ¡11 segundos para que se lo avisen! ¡No me importa! ¡Ay, me muero! ¡No me importa! 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 ¡Per-per-car-car... ¡Yo meemitismo function para mío banco en el anterior! ¡Che partida hemosPER! ¡Vale, a ver como es que vamos a ver! minimize 2 a 5 años as no 2 a 2 a SA Subí a promo ¿Si? si subía promo te Iba daros tu la suerte cinco vict erk 5 victorias, 10 derrotes guay que chere, en mer Es la DVD, pe, es la DVD